La Plutarco, en la Patria y Libertad, en la semana entrante se van a colocar unas válvulas porque hoy incluso el agua del cárcamo de la planta ya la se nos ha tirado en varias ocasiones pero no le llega el abasto de agua a todas las calles. Eso nos permite ver que hoy se requieren válvulas en aquella zona para retener el líquido y canalizarlo. Es una red que nunca habíamos visto su comportamiento con agua porque prácticamente nunca había tenido agua. Era muy escaso los días que había agua en aquella zona norte. Hoy tenemos presión suficiente en el cárcamo pero a veces se nos tira el agua y aún así tenemos calles, por ejemplo en la colonia Lázaro Cárdenas, en la pleación azteca, algunas calles de la Nueva Esperanza, tres calles de la Patria y Libertad, de la planta ya la que no les llega agua y eso ya nos da el indicador de que necesitamos colocar válvulas para retener el líquido. ¿Por qué? Porque la parte baja en las lomas de plateros nos han tornado tubos por la alta presión que tienen ahí en el lugar. Es un caso, por ejemplo, como en la Sierra de Chapultepec, donde había agua en toda la colonia, al menos en esas calles, era un taponamiento. Hoy tenemos que colocar válvulas también en la Francisco Villa. El agua de la planta potabilizadora nos está ayudando mucho pero se nos está colgando a la parte que está cercana a la unidad deportiva y a la Cruz Roja, donde tenemos mucha presión, donde incluso en edificios de cuatro pisos se está subiendo el agua al Tinaco pero tenemos calles de la Francisco Villa que en este momento tienen desabasto de agua. Entonces tenemos que colocar válvulas para generar, desviar el agua y poderla distribuir de manera equitativa todo eso.